Libra, bienvenidos. Comenzamos vuestra lectura general. La primera carta de tu energía es 7 de bastos, junto con el as de copas. Es hacer mirando un ciclo para empezar otro. Libra, estás en mitad de un cambio, de un proceso. Tienes tu energía en la reina de bastos. ¿Qué estás buscando, Libra? Yo siento como que estás buscando un camino. Un camino que quizás no encuentres, pero que vas a encontrar muy pronto. En las de bastos, perdón, en las de copas se habla de un inicio. Hay algo que estás naciendo de Libra. Siento que estás conectando con una vocación. Estás conectando con un don. Estás conectando con una habilidad. Digamos que estás conectando con un futuro profesional, Libra. Hay algo que te empieza a llamar muy fuertemente. La reina de bastos nos habla del poder interior. Aquello que está dentro de ti, ¿ok? Y que debes ser liberado. Y con el as de copas te dice, sí, esto va a ser liberado ahora mismo. Ok, a la misma vez, el siete de bastos es una energía de protección. De necesito protegerme. Necesito protegerme de algo. O necesito protegerme de alguien. Quizás estés pasando un momento donde sientas que muchas energías te consumen. Muchas energías te acaparan. Muchas energías te desgastan. O que muchas energías te atacan. Y entras como en tu burbuja de protección, Libra. Pero, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes como desprotegido? ¿Por qué te sientes como que hay personas quizás en tu contra? Hay personas que te ataquen. ¿Ok? O hay energías que se mueven en tu entorno. O situaciones que te desgastan. Ahora lo vamos a ver. Ok. Sí, Libra, hay un camino que encuentras. Fíjate que está siendo guiado. Está siendo guiado, Libra. Está siendo guiado por un ser espiritual que tienes contigo. Algo posiblemente os resuene con una mujer mayor. Una mujer mayor. Que, por cierto, esa mujer mayor podía llevar gafas de vista con la montura oscura, montura negra. Un ser espiritual te está guiando, Libra. Hacia algo que dice que tú debes emprender. Un camino que tú debes emprender. Y hay un camino con mucha luz que se abre para ti. Ok. Pero dice que arrastras algo que debes de soltar para emprender vuelo por ese camino. Arrastras algo que viene de atrás. Viene como anterior, de un pasado. O viene de hace tiempo. Posiblemente de hace un año. De hace un año para acá. Ok. Ahora vamos a ver lo que es. Tienes el 8 de oros. El 10 de bastos. Si arrastras algo. Hay algo que te pesa. Que no te deja avanzar. Que tú sientes. Debo coger ese camino. Pero es como que... Algo me pesa. Algo no me deja avanzar. Ok. 3 de oros. Y el 3 de copas. Vale. 2 cartas del número 3. Esto puede ser un grupo de personas. O un grupo de situaciones que está ocurriendo en tu vida. ¿Bien? Vale. Lo primero que siento que tú necesitas abrir en tu vida es la parte económica. Porque hay algo como que sientes que no te deja progresar. En la economía. Posiblemente en el trabajo. Es como que tienes situaciones, cargas energéticas que no te dejan avanzar. Que no te dejan progresar. Eso es lo que tú sientes, Libra. Bien. Vamos a ver. ¿Qué es eso que tú arrastras? Que tú cargas. Y que vas a soltar para emprender ese nuevo camino. Que además te lo muestran como un camino de mucha luz. Mucha claridad. Muy luminoso. O sea, es algo muy bueno. ¿Qué es lo que arrastras, Libra? Tienes la carta del 9 de bastos. Fíjate que incluso puedes estar tú mismo en una energía de desánimo. En una energía de que todo te molesta. Todo lo que pasa a tu alrededor te molesta. Toda persona que tiene cerca tuya te molesta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sientes que es como que arrastras algo de una persona muy cercana a ti. Alguien que o bien está en tu vida a diario, o bien es familia tuya, o bien es alguien que ha sido como de tu propia casa, de tu propia familia. O sea, es alguien que ha sido muy cercana a ti, muy íntimo a ti. ¿Ok? Alguien con quien tú has cerrado el ciclo, pero tú has cerrado el ciclo con esa persona, pero sientes como que hay algo de esa persona que a ti no te deja avanzar. Ok. Quizás a ti esa persona te hizo daño. Quizás sientes que esa persona a ti te llegó a utilizar, Libra. Sí, que te llegó a utilizar, que te llegó a usar como quizás como un trapo sucio. O sea, quizás tú le diste mucho a esa persona y luego esa persona te dejó tirado, tirada. O sea, eso puede ser alguien que fuera una íntima amistad tuya, alguien que en tú confiaste. Alguien a quien tú le contaste todas tus cosas y posiblemente luego esa persona las utilizó contra ti. Ok. Intimidades tuyas. O quizás tú le diste mucho de tu energía a esa persona y luego esa persona lo utilizó contra ti. O al menos tú lo sientes así. Yo realmente lo que estoy sintiendo es que tú piensas que puedes tener una energía negativa de esa persona. Pero ahora bien, ¿esto está en tu pensamiento, Libra, o es real? Vamos a verlo. Porque puede ser que esto esté en tu pensamiento. Ok. 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 vale bueno, está saliendo claramente que tú pusiste final con esta persona posiblemente en muchos casos resuene el signo de Leo con este alguien con quien tú pusiste un final quizá fuiste tú tú mismo quien te retiraste de esta persona ok, en otros casos puede ser alguien de signos de tierra tenemos aquí representado Capricornio Virgo Tauro junto con tu signo de Libra y también tenemos aquí representado el signo de Cáncer junto con esa carta de nuevo el 9 de bastos ok vale mira, te diría Libra la mitad está en tu pensamiento y la otra mitad es real o sea, aquí siento que hay un pensamiento mutuo por ambas partes quiero decirte tú piensas esta persona esta persona me está trayendo consecuencias energéticas esa persona me está trayendo mala energía y te dicen sí por una parte sí puede ser real ok pero por otra parte siento que esa persona también tiene un mal pensamiento de ti o sea hay algo que ocurrió con esa persona y esa persona es como que tiene ese pensamiento hacia ti quizá esa persona piense que tú le hiciste algo o quizá no entienda que tú te retiraras así de su lado hay algo que esa persona digamos que tiene como cierto reproche hacia Libra ok vale pero cuidado con esto Libra porque puedes estar alimentando tú más aún esa energía bien vale vamos a ver qué es exactamente lo que tú debes de desechar de tu vida que arrastras hemos visto que había una carga energética pero tú ya has liberado tu energía de esa persona o sea tú ya has puesto final con esa persona sí tienes la carta de la torre te habla de finales de rupturas tienes la carta del nueve de oros y es de oros y ocho de bastos vuelve a parecer que esa persona fue alguien muy cercano a ti bueno sí tienes una energía de esa persona indudablemente aquí te lo muestran claro tienes una energía de esta persona Libra ¿sabes lo que ocurre? fíjate es que siento que aquí alguien siempre te deseó algo mal siempre te tuvo cierta envidia alguien nunca como que nunca te toleró ¿sabes? y siento que te diste cuenta muy tarde vale tienes que liberarte Libra de este daño que te causó esa persona porque hay como cierto dolor en ti y eso es lo que está alimentando esa energía tienes que liberar ese dolor tienes como que pasar página tienes que entender que esa persona tuvo que marcharse de tu vida a pesar de que te cueste a pesar de que te duela esto puede ser también una expareja alguien que te marcó pero alguien que tú sientes me utilizó esa persona me llegó a utilizar no te lo no te lo descarto puede ser que fuera así vale pero ese dolor que tú mantienes dentro de ti Libra es el que está alimentando esa energía entonces te piden por favor que pases página que liberes ese dolor para que esta energía que hay aquí pueda liberarse y pueda anularse y pueda transmutarse yo siento que esa persona a ti te deseo algo malo Libra es como una especie de deseo que le vaya mal deseo que no pueda construir sus sueños que es como una especie de maldición es lo que siento aquí vale pero ya te dicen lo que tú debes aparte de hacerte una limpieza debes de liberarte de esa carga de dolor entiendes porque solo así tú podrás liberarte de toda esta energía y así ya podrás emprender ese nuevo camino que está abierto para ti bien Libra aquí os dejo con la lectura comentadme por favor déjame el like si os gustó compartid el vídeo nos vemos muy muy prontito chao chao